Es que se levanta la falca. O que vaya. Y vuelta. Y ahora ya era el momento culminante. La zancadilla. Aquí ya, me agarro aquí y caigo. Es momento para triunfar. Bueno, bueno, bueno. Viste. Bueno, no sé cómo explicar lo que ha pasado. Estoy un poco sin aliento. Me ha dado dos vueltas y me ha visto la zancadilla. Me cogí a este hombre que es como un oso y bueno, no pasó nada, marido. No pasó nada. Pero porque estoy casada. Si no, hubiese caído las redes de Juanjo, la verdad. Escucha, si solo con miradas, ¿cuántas calorías decías que gastábamos con las miradas, con el cometeo? Según la universidad de... ¿Era de qué? De la Capit. Sí, de Colombia. ¿De dónde? De Colombia, venga. Una ciudad de Colombia maravillosa. De Bogotá, me dijiste. Que además estuve. Que yo te escucho. Sí, de Bogotá. Eran 11 calorías cada minuto, ¿no? O cada hora. ¿Cuánto gastamos ahora, Juanjo? Porque hablamos, ¿eh? Ya estoy sudando. Mira, aquí fue muy agarrado, ¿eh? Este. No, no, no. Este es San Mateo, ¿cómo lo preves? Y hay una ventana abierta. Que si no iba a haber una ventana abierta, cuidado, ¿eh? Y este es San Mateo, ¿cómo lo preves? ¿Tú crees que vas a triunfar? Yo creo que sí. Hay que ir con todo. Además, mira, la estadística me favorece porque dura más. Este San Mateo dura más días. Entonces, más oportunidades. Una cosa más. ¿Qué hay que comer este San Mateo? Hombre, pues mira, ya que la gente que venga a Oviedo, comer el cachopo, tiene que probarlo, ¿vale? Si no hay en el restaurante, en cualquier sitio, que en Oviedo también se hace muy buen cachopo, muy buen cachopo. Bueno, como en el tuyo es mejor, ¿no? Bueno, bien. Aquí ya que estás, oye, véndete. Si quieren algo dulce, pues hombre, que no se pierdan el Milojas de la confitería Asturias o las Moscovitas, que están aquí al lado, donde estamos, que están muy bien, muy recomendables. Y luego, si voy a tomar un mojito por ahí, ¿no? Que es lo típico de San Mateo y disfrutar un poco del ambiente en la calle y en los bares, ¿no? ¿Me invitarías un mojito o con un? Claro, dos. Ah, vale, pues nada. Con uno empezamos a hablar, con dos ya. Ya el baile agarrabo. Ya bailamos. Ahora, ¿en qué acabas, no? Ahí está, hay que echar más ron al mojito, siempre. Ay, muy bien, muy bien. Juanjo, te veo el lunes. Bueno, te veo, te escucho, te escucho el lunes. Que ya te adelanto que tienes una nueva pretendienda. Callao. Sí, esto no para. O sea, que de estos San Mateo, entre lo que ocurra en directo, aquí en directo Asturias, entre tú y yo y con las pretendiendas que tienes, no sé. Pues yo estoy encantado, ¿eh? La verdad es que tengo mucho amor para dar. Estoy en un momento muy bonito de la vida y llega el otoño, se caen las hojas, pero el árbol sigue. Juanjo Acima, eres puro corazón y te queremos en directo Asturias. Muchas gracias. Un beso enorme. Un beso.